saludos amigos y amigas del canal de la receta de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer una receta muy rica con pera y calabaza hoy hacemos olla gitana vamos a ver cómo se hace para nuestra receta de olla gitana vamos a necesitar unos garbanzos que hemos tenido en remojo la noche anterior unas poquitas de judías pintas que también hemos tenido en remojo la noche anterior judías verdes calabaza unas papitas cebolla tomate ajo y muy importante unas peras unas hojitas de laurel una herramienta de hierbabuena comino pimentón dulce sal y por supuesto aceite de oliva bueno pues tenemos dispuesta al fuego una ollita con agua lo que vamos a poner primero los garbanzos y vamos a poner también los chícharos las judías pintas le vamos a poner también unas hojitas de laurel y los vamos a dejar aquí cociendo hasta que se pongan tiernos y mientras tanto vamos a ir pelando y picando el resto de verduritas bueno tenemos ya nuestras verduritas preparadas las papas y las peras hemos cortado así lo más grande que hemos podido las peras y las papas así de este tamaño la calabaza y las judías verdes y hemos cortado finito el tomate la cebolla y el ajo para hacer un sofrido así que vamos a esperar que los garbanzos estén tiernos ya le queda poquito le iremos poniendo el resto de miel así que vamos a esperar un poco y continuamos con la receta bueno nuestros garbanzitos están ya más o menos tiernos le hemos cambiado de olla para que me quepa todos los ingredientes y ahora le vamos a poner las papas y las judías y los vamos a dejar ahí que se vayan cociendo un poquito más y mientras tanto vamos a ir preparando un sofrito con el tomate el ajo y la cebolla ponemos una sartén al fuego le ponemos un fondito de aceite y vamos aquí pochando el ajito y la cebolla tenemos ahí bien pochadita la cebolla así que le vamos a poner ahora el tomatito bueno pues nuestro sofritín de cebollas de tomate está prácticamente terminado así que es momento ahora porque ya la papita está casi tierna en el tiempo que hemos tardado en hacer sofrito así que ahora en este momento vamos a ponerle la calabaza la pera vamos a ponerle ahora una cucharadita de pimentón una cucharadita de comino su punto de sal una ramita de hierbabuena vamos a ponerle un par de ellas y ya lo vamos a dejar aquí cociendo hasta que la calabaza quede tierna ahora lo tendremos listo para servir en un momentito pues aquí la tenemos terminada nuestra receta de olla gitana como ven un plato muy humilde sin nada de carne y que queda riquísimo hecho con calabaza de nuestro huerto y unas peras que le dan un toque estupendo bueno si les gustó la receta por favor denle a deditos arriba dejen sus comentarios abajo compartan el vídeo con sus amigos en las redes sociales y por favor si no se han suscrito uno al canal háganlo que me haría mucha ilusión hasta el próximo vídeo chao adiós olla gitana garbanzo y chícharo, calabaza, papa, judías verdes y peras, muy importante con un sofrito de ajo, tomate y cebolla lo aderezamos con un poquito de culmina, pimientón y una ramita de hierbabuena riquísimo y